Hola chicas, el día de hoy les voy a decir cómo utilizar la página que hay en internet gratis para convertir una imagen a un gráfico de punto de cruz. Lo primero que tenemos que hacer pues obviamente es abrir una página en internet, ya sea en tu buscador Chrome o Internet Explorer, el que utilices y lo que tienes que escribir aquí arriba en el ruteador es pic2pad.com como ahí me lo está poniendo en automático o si no también lo puedes buscar aquí y te va a dar lo mismo, entonces le vamos a dar enter o aceptar y vamos a esperar a que abra nuestra página de internet que es esta, esto es lo primero que vas a ver, esto de aquí son anuncios, este es el logo, pic2pad, picture to partner, que es lo que significa, aquí puedes cambiar el idioma para que se te haga más fácil y estas son otras cosillas que no nos interesan y pues como dice, borde una foto, crea sus propios diseños de punto de cruz en línea y pues todo esto quiere, te da una introducción a lo que hace la página, pues te dice que es simplifica su vida al calcular que colores de hilos de bordado son necesarios y cuantas filas usted necesita de cada color el paso uno como lo dice es seleccionar un archivo que no debe de exceder el tamaño máximo que nos recomiendan que son 4 megabytes, la misma página va a decir si acepta la página o no la acepta y pues el paso es seleccionar un archivo, le damos clic, es un botón y nos va a abrir pues imágenes y todo eso donde nosotros podemos buscar que es lo que vamos a pasar a gráfico imágenes, estas son mías porque las demás son de mi hermana y pues voy a poner, cual será, bueno esta de mi marido y yo y pues seleccionamos y ponemos abrir y aquí va a aparecer que ya está cargada la foto Pili 033 en JPG siguiente y vamos a esperar a que nos mande a la siguiente página o el siguiente paso que es este seleccione sus parámetros esto quiere decir que aquí vamos a seleccionar como ya lo dice marca de hilo, puntos por centímetro que esto se puede traducir al tamaño de la tela que vamos a utilizar y el tamaño de la este de que queremos nuestro gráfico de que tamaño y pues podemos, en las marcas de hilo tiene DMC, Anchor, Madeira y Venus pues yo le voy a poner Anchor es simplemente para un ejemplo puntos por centímetro, en este la verdad ocupas tú ir viendo cuál es el que se ve mejor porque te voy a enseñar tamaño, este, puntos por centímetro le voy a poner 3,1 tamaño lo voy a poner un poquito más grande estos son centímetros este, lo máximo son 60 por 60 esto va cambiando depende a la imagen que tú subas y pues lo voy a poner yo de 30 por 30 centímetros es para el ejemplo solamente y le damos siguiente y aquí como dice tercera etapa seleccione su patrón de punto de cruz esto solo lo calcula y como aquí dice en letras negritas haga clic sobre la imagen para cargar el patrón de punto de cruz y como ven esto es lo que les digo este el tipo de cuadro cada cuadro es este una cruz y como ven pues si lo si lo quisiéramos así no se vería muy bien el patrón o el gráfico ya abordado y si acercas tu puntero a la imagen te dice que ocupa 75 colores que son 75 madejas y le puedes ir dando hacia abajo y como lo van a ver este entre más abajo le den menos es la calidad de la foto pero también te pide menos colores como este dice que pide 25 colores que es igual a 25 madejas y así hasta abajo como ven se va perdiendo la calidad se pierde se pierde se pierde porque pues entre menos calidad son menos hilos aquí como dice son 6 colores y 7 madejas hay que regresarnos esto básicamente para mi es prueba y error así es de que igual le damos atrás y le vamos a poner ahora 3,9 a ver que es lo que pasa como ven el tipo de cuadrito ya se hizo más pequeño y ya es este más este nítida nítido el gráfico y pues lo acercas igual 75 colores 76 madejas y es lo mismo le vas dando hacia abajo y pues entre menos entre más abajo menos calidad y menos colores y le puedes dar para atrás para hacer el paso 2 4,7 igual siguiente como ves ya es si lo quisieras así ya es el cuadrito más pequeño y ya es más nítida la imagen pero igual son muchos colores 75 colores 77 madejas por lo regular por lo regular el primero siempre es el que es más más nítido o el que te puede servir mejor por lo mismo que son más colores y siguiente aquí le cambié 5,5 y como ven ya es más nítida la imagen pero igual 75 colores 78 madejas esto ya pues depende de ti si lo quieres hacer de con todos esos colores pues ya depende de tuyo cambiamos 6,3 y siguiente como ven más pequeño los cuadritos más nítida la imagen 75 colores 81 madejas este las madejas y los bueno más bien las madejas influyen en el tamaño de la imagen entre más grande la imagen obvio vamos a ocupar más hilos y el último 7,1 siguiente y así es como se verían como se vería la imagen terminada 75 colores 84 madejas vamos a cambiarle el tamaño hay que hacerlo más pequeño unos 15 centímetros que sería la mitad y veamos que es lo que pasa esto es lo que cambia también si le cambias la medida cambia el tipo de cuadrito 75 colores 75 madejas y pues igual es prueba y error en todas bien entre más grande pues ocupas los cuadritos más chiquitos más grandes bueno voy a regresar a la medida anterior porque de 15 centímetros pues está muy pequeño y creo que este fue el que me gustó 5,5 sí ya lo único que vamos a hacer es darle clic a la imagen como nos dice el paso haga clic sobre la imagen clic y aquí nos dice que nuestro patrón ha sido generado y cargado y esto puede tomar algunos segundos por favor sea paciente este te lo dará en un archivo pdf que podrá ser abierto con adobe reader o lector pdf alternativos y pues como ven aquí abajo se está descargando siempre lo vamos a descargar así p 2p y ya un nombre que te da ahí la página y pues solamente es esperar a que se descargue y pues esperar y esperar y esperar y hermanos de paciencia como bien nos dice la página ya lo está descargando y ahorita va a parecer que lo podemos abrir creo que ya nada más es darle clic aquí te lo va a abrir en internet con un roteador este ahí que te pone y hay que esperar a que cargue como es una imagen grande y son muchas páginas va a tardar algo de tiempo en abrirla o en descargarla si ves que te está tardando mucho lo que puedes hacer es ir a tus a donde lo descarga en mi caso es aquí y descargas aquí está descargas y pues simplemente buscar el archivo que nos acaba de crear veamos veamos donde quedó aquí está y pues ya solamente damos doble clic para que no lo abra si es que en la página no se está tardando o será mi computadora que ya está viejita la verdad no sé pero pues hay que esperar a que abra como ven este ya se está cargando el archivo y pues bueno como que esta cosa no quiere abrir muy bien pero este es el el resultado siempre te va a poner el logo picture to partner crea crea sus propios diseños de punto de cruce en línea te da la página y te da uno ay 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 ya quiso abrir ay estas cosas de hoy en día como dieron un profesor estos tiliches bueno como les seguía diciendo pues ya estamos en en adobe y aquí te da una un link a a un este correo que ellos tienen te pone patrón de punto de cruce y con el nombre aquí está el patrón que te va a que es el que vas a realizar solamente es darle click y aquí es donde empieza lo mero bueno lo más bonito te va poniendo todos los las páginas como ven dice página uno de seis esto quiere decir que está grandecita la cosa y pues así están todas las páginas 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 y hasta el final te pone patrón de punto de cruce anchor lista de colores y aquí están los 75 colores que vas a necesitar este es el número de madejas que vas a necesitar este es el código y aquí te los va diciendo nada más que tienes que tener mucho cuidado en ver que todos los colores estos existan realmente si tienes una este lista de colores anchor o de mceo de los que tú utilices revísalos antes de imprimirlo antes de de dar por sentado que está que tienes todos los los elementos necesarios y pues aquí te lo va te lo va poniendo este te pone el código color el número de madejas el código y el nombre del color y pues aquí están los 75 y pues lo único que tienes que hacer es imprimir aquí o llevarlo a donde lo imprimes espero que esto te haya servido y si tienes alguna duda no dejes no dudes en este decírmela ya sea aquí en youtube o en el grupo punto por punto igual aquí abajo te dejo los links por mi parte es todo soy Pili Hernández y espero te haya gustado el video así es de que bye bye